Donde en una situación donde se dice que ya no hay guerra contra el narcotráfico, ustedes pudieron ver el fin de semana la ejecución prácticamente que se dio en varios estados de la república de mandos policíacos, de mandos militares por parte del crimen organizado. Si no, eso no es una guerra, por favor, que el gobierno entienda que hay que responderle más allá de los chichis y bacanas a los marandrines.